Un saludo para todos ustedes, soy Mónica Aniel, Secretaria de Gobierno del municipio de Duitama. Dentro de nuestra estrategia Seguridad Tarea de Todos, contamos con el apoyo y el acompañamiento de cuatro gestoras de convivencia, seguridad y cultura ciudadana, quienes nos llevarán a cabo nuestras estrategias dentro de la Secretaría de Gobierno. Ellas se encargarán de... Soy Tatiana Osorio, gestora de convivencia de la Secretaría de Gobierno. Y en conjunto con ustedes, trabajaremos por una nueva cara de la seguridad para Duitama. Soy Sandra Cepeda. Nuestro trabajo como gestora de convivencia es acompañar cada una de las estrategias de prevención contra el hurto en todas las comunidades del municipio. Soy Camila Manrique, gestora de convivencia y articulados con la Secretaría de Gobierno, estamos trabajando por un buen uso del espacio público en diferentes zonas del municipio de Duitama. Soy Beisys Rivera, gestora de convivencia y nuestra tarea es que cada día nos unamos más para trabajar por la cultura ciudadana. Duitama para todos.